Buenas, en este video tutorial les estaré enseñando formas para acceder a un curso en Moodle. El primer paso es escribir en su navegador la siguiente dirección, online.upr.edu. Se recomienda Google Chrome. Aparecerá la página de Moodle institucional de la UPR. Debe pulsar la opción login o acceder que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, escriba las credenciales institucionales para acceder a la plataforma. En el usuario usted escribirá el correo electrónico institucional y su contraseña. Una vez dentro de la plataforma, seleccione la opción mis cursos o área personal y visualizará los cursos en los que está matriculado. También puede acceder al enlace directo desde la página institucional de la UPRH en el ícono de Moodle. Otra opción para tener acceso directo a la plataforma es utilizando la aplicación de Moodle. Para esto usted debe descargar la aplicación en su dispositivo iOS o Android. Luego escriba la dirección institucional que es online.upr.edu y seleccione conectar a su sitio. Escriba las credenciales institucionales, correo electrónico institucional y contraseña. Para visualizar sus cursos debe seleccionar la pestaña área personal. Y esto sería todo. Espero que les haya sido de mucha ayuda.